Al pie de la cordillera de los Andes, entre valles y desiertos, en 1562, el hidalgo español Juan Jufré fundó la ciudad de San Juan de la Frontera. Habitada entonces por indígenas, se sumaron luego los colonos, y más tarde, los inmigrantes que arribaron y poblaron sus valles desde 1850. Entre ellos, un inmigrante italiano, Santiago Grafiña. Pionero, soñador, incansable trabajador, logró por amor a esta tierra, cambiar la historia del lugar. Oriundo de un pequeño pueblo llamado Solesi, en la comuna de Borsonasca, don Santiago, seducido por la descripción de estas tierras, y siendo un niño, decidió embarcarse para América. Un tío mío, que se encontraba desde unos cuantos años aquí en San Juan, me escribió, si tienes ganas de trabajar y estás dispuesto a ganarte un pan más abundante, ven conmigo. Yo te aseguro el pan, pero recuérdalo bien, por medio del trabajo. Recibida esta carta, me embarqué. En aquellos tiempos, nadie pensaba en tener derecho a vivir sin trabajar. Santiago fue un visionario que trajo consigo la experiencia de sus antepasados y las más excelentes variedades de uvas europeas que incorporó a nuestro suelo. Poco tiempo necesitó para comenzar a concretar su sueño. Al encontrar esta tierra ideal para el cultivo de la vid, adquirió un terreno, comenzó la construcción de la bodega y fundó las bases de esta gran empresa. Era la época de la transformación regional, que se adecuó a los cambios del mundo y de nuestro país. El ferrocarril arribó en 1885 y con él llegó el progreso. Terminaron los largos viajes en carreta y se logró llegar a los centros de consumo con importantes volúmenes. Don Santiago estuvo en todo, eligió sus tierras, plantó sus cepas, regó sus viñedos, cuidó cada detalle, logrando así la alta calidad que lo caracterizó siempre. Su dedicación sin límites y la de quienes lo sucedieron harían de esta una empresa líder. Como compañera, eligió a Catalina del Bono, con quien se casó en 1888 y tuvo 13 hijos. Incondicional, doña Catalina estuvo a su lado toda su vida. Don Santiago se sintió sanjuanino desde un comienzo, y en honor al barco que lo trajo, creó la marca Colón en 1896. El cambio de siglo marcó el comienzo de una nueva etapa de alto profesionalismo. 1913 fue un año clave. Don Juan, hijo de Don Santiago, regresó de Italia con el título de enotécnico, obtenido en la escuela de Alba en Milán. Asumió de inmediato la dirección técnica del establecimiento, y produjo cambios sustanciales. La firma, se ubicó a la vanguardia, en la producción vitícola del país. Se sucedieron nuevas plantaciones de viña en Uyum, y la construcción de la bodega Las Lomas. El 3 de diciembre de 1919, bajo el nombre de Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Santiago Grafiña Limitada, nació la primera sociedad vitivinícola de San Juan. En 1923, una nueva maravilla sorprende al mundo vitivinícola. La inauguración de la bodega de Rinconada, proyectada por Juan Grafiña. Llamada Don Juancito, fue una obra modelo en su género, la más moderna del mundo. Un edificio de tres pisos de pileta, permitía realizar las tareas enológicas, por el uso simple de la fuerza de gravedad. Disponía de tonelería, usina termoeléctrica, talleres y desvío ferroviario. Pero una desgracia sorprendió a la familia, el 27 de junio de 1922. La muerte de Doña Catalina. Don Santiago, hundido en una profunda pena, decide viajar a Italia, a Chiabari, donde vivía su madre. Sorpresivamente, un año más tarde de la muerte de su esposa, Don Santiago enferma y muere el 4 de diciembre de 1923 en Italia. Cumpliendo con su deseo de ser enterrado en San Juan, sus restos fueron trasladados y recibidos por una cálida y emotiva manifestación. Don Juan lo sucedió hasta su muerte en 1925. El turno de la dirección fue luego para su hermano Alberto.